A través de la suma de esfuerzos de los municipios de Zacatecas y Guadalupe, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, dio inicio al programa Pintando mi Colonia, esto en Foviste, con lo que se beneficiará a 72 familias al pintar las fachadas de los edificios en los que residen. Marcos Ibarra, coordinador de delegados de la CEDATU, señaló que el objetivo de este proyecto es el fortalecimiento de la comunidad y de las colonias. Estamos arrancando en este momento este proyecto tan importante en Foviste. Y créame que el sentido que ha buscado la secretaria en estos temas es un tema de forma y de fondo. Tiene que ver con un tema de integración familiar, de cohesión social y sobre todo de fortalecimiento y de empoderamiento de la comunidad. El alcalde de Guadalupe, Enrique Flores Mendoza, recalcó la aportación voluntaria de los vecinos y destacó que este apoyo beneficiará a personas de la tercera edad que habitan en estas viviendas. Y los vecinos debieran de aportar la mano de obra. Yo no tengo por qué no decirlo, que en reconocimiento puede ser que aquí la mayoría de quienes tienen la oportunidad de habitar esta área son ya personas de la tercera edad, quienes ya están jubilados y no es posible que aporten la mano de obra, pues llevar a cabo la parte de la mano de obra que es una inversión importante, un valor comercial no menor a 30, 35 pesos solamente de mano de obra por metro cuadrado. La Sedatu, en conjunto con ambos municipios, está trabajando actualmente en la unidad habitacional de Gavilanes y tiene en puerta la renovación del antiguo lienzo charro, así como la regeneración del Parque Arroyo de la Plata. Con imágenes de Miguel Correa, reportó para Cisar Noticias, Andro Silva.